Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una mala noticia Para Tebas y para Real Madrid de Florentino Pérez Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que ya hay acuerdo cerrado entre Haaland y el Barcelona para el próximo mes de enero Y la misma fuente asegura que el Barcelona ya tiene la fórmula para cerrar el fichaje de Haaland en el próximo mercado invernal Y sería la siguiente Los nuevos patrocinadores de Arabia Saudí invertirán para que el Barcelona pueda finiquitar jugadores como Lenglet, Umtiti, entre otros Más la venta de jugadores como Frinky de Jong y Dest que cuadrarían perfectamente la masa salarial Y rematando la operación, Goldman Sachs pondría el dinero para cerrar definitivamente el fichaje de Haaland en el próximo mes de enero Me parece una noticia brutal Para mí es la noticia del siglo Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!